Vamos gente de Guanare, todo mi pueblo a apoyar A votar por José Conde para así poder lograr De cambiar al municipio y esta es la oportunidad José Conde es el candidato independiente por la tarjeta Vives Un alcalde de progreso necesita al municipio Para poder gobernarlo con mucha dedicación José Conde es el hombre, ya todos lo conocemos El alcalde que queremos que por el municipio trabajara Vamos gente de Guanare, todo mi pueblo a apoyar A votar por José Conde para así poder lograr De cambiar al municipio y esta es la oportunidad Vamos gente de Guanare, todo mi pueblo a apoyar A votar por José Conde para así poder lograr De cambiar al municipio y esta es la oportunidad Yo voy a apoyar a José Conde y vos también